05-04-19 Surjo nuevamente en las paredes Como las arañas voy tejiendo las redes Frecuencias viejas sin sonido Se pierden lentamente en estos latidos Vinilos que no tienen objeción Guardados en paneles de putrefacción Dando colores desconocidos A las habitaciones de mundos perdidos Como el estelar de una constelación De oricio como Darwin y su evolución Mextos con acordes como Beethoven de adiestro Tanto como Gretchen Owen Y ya, piérdete en estaciones Abre tu mente, despeja las decisiones Viaja en las nubes de la ciudad Transformate en lo abstracto De una de taxi En lo abstracto Y ya Don't get hands up Like this Por favor Y ya No 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 No